Bartolomé Esteban Murillo, la Virgen del Rosario. Las imágenes devocionales de Murillo, que representan figuras aisladas de santos y sobre todo a la Virgen con el niño, fueron universalmente admiradas y sus comitentes solicitaron la repetición de estas escenas una y otra vez. En esta que Carlos IV adquirió en el siglo XVIII para el Escorial, todavía están presentes rasgos del naturalismo que dominó la pintura sevillana en la primera mitad del siglo XVII, si bien aquí la pincelada es más suelta que en obras anteriores, como puede verse en el velo de la Virgen. La contrastada luz extrae las figuras de la negrura del fondo, resalta las carnaciones del rostro de la Virgen y el cuerpo desnudo del niño, y crea profundas sombras en los marcados pliegues de las telas. Los dos miran al espectador mientras se abrazan y sostienen un rosario que los entrelaza, dejando muy patente la importancia dada en esa época a la devoción del rosario y haciendo hincapié en la labor intercesora de María ante su Hijo.